Desgraciadamente, existen unas altísimas sospechas al respecto, empezando por lo más grave, por lo último, que pretenden que no se realice el conteo de votos en las juntas receptoras del voto. La propia Constitución de la República, la propia ley, el artículo número 43, señala claramente del Código de la Democracia que se deben contar ahí en la junta receptora del voto, de no contarse podría ser causal de nulidad, según señala el artículo número 50. Y de repente nos encontramos con que se habilita a los señores cónsules en el exterior a que tomen las urnas, las presinten y las envíen a Quito. ¿Qué nos garantiza? Que a medio camino no son sustituidas, son cambiadas o son manipuladas. Aparte de eso, de forma verbal, se nos ha indicado que se va a reducir los observadores, lo que en España son los interventores electorales, donde en ciertos sitios, como en Génova, para 29 juntas receptoras de votos se pretende habilitar solo a tres. En Murcia, de 61 juntas de 61 mesas, solo 13. En Barcelona, de 72 a 10. Completos absurdos que no van a permitir tener una constatación clara de que el proceso democrático es transparente.